Todo por amor Es un gran día para poder dar nuestra mejor opción El amor Lo principal de nuestras vidas Hoy estoy con Arielis Y yo Mayra, la abuelita Y el niño, ¿cómo se llama? Edrien Estamos aquí Tenemos niños apadrinados como ellos Arielis está en nuestro plan padrino Es una bendición tenerla Y recordando Mateo 19, 14 Que dice, dejad que los niños Vengan a mí, dice el Señor Porque de ellos es el reino de los cielos Este es un gran comienzo Todo lo que se le enseña al niño Ahí queda Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Dios Es tiempo de poder amar Y de sembrar en nuestros niños Si tú tienes niños en tu familia Procura sembrar el amor de él En sus corazones La abuelita, esta abuelita está muy joven ¿Hace tiempo estás en el plan padrino o hace poco? Yo tenía a mi hija La última metida allá cuando estaba paulimar Ok Y ya no está Ok, tienes ahora a la nieta Bueno, pero está muy joven para tener la nieta De verdad te felicito Bueno, que pueda entrar en el plan padrino Él también está buscando padrino A ver esa carita ¿Quién quiere padrinar a este niño precioso? ¡Andrea! Muy bien Sí, muy bien Eso es bien Eso es bien Mira cómo son los niños inteligentes Tenemos muchas cosas para dar Pero lo más lindo que podemos dar es el amor Yo lo invito para que usted sea parte de nosotros Para que nos apoye Para que nos ayude Para que podamos traer una sonrisa a los niños en esta Navidad Para que usted mismo decida en su corazón Con tantas bendiciones que tenemos Poder dar de lo mucho que Dios nos ha dado Es tiempo de poder dar el amor del Señor Y seguir caminando en su misericordia y en su bondad Señorita, regalanos una sonrisa ¿Cómo te llamas? Duro para que ellos escuchen Ariadne No quiso hablar Pero bueno, gracias a Dios por ella Y así como ella, tenemos varios niños que se los vamos a ir presentando Apóyanos Vamos a orar Sí Señor, tú tienes cara de predicador Señor, gracias poderoso Dios Por Edrian Señor Y gracias Señor Dios Todopoderoso Por tu hijita Y gracias por esta casa Los bendecimos Señor Y te damos gracias porque tú eres bueno Y de ellos es el reino de los cielos Señor Y gracias por esta casa Por Boca Chica Por nuestros niños Y bendecimos a los niños de tu familia también Donde quiera que estén protegidos Resguardados Bajo el pacto de la sangre de Cristo Y el Espíritu de Dios Que trae sobre ellos El renuevo de su presencia Para que entiendan Que camino tomar Muchas bendiciones Les amamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!